Hola amigos, esta tarde de primero de marzo pues estoy aquí quitando hierba a los espárragos que rápidamente se reproduce y el que tenga espárragos, el amigo que tenga espárragos ya sabrá a qué me refiero. Estoy aquí con la herramienta esta que hace unos días hice vídeo que es bastante eficaz para quitar la hierba, pero hoy me quería, en esta ocasión me quería referir a la evolución de algunas plantas, cómo algunas plantas evolucionan a sistemas porque no sé si es la evolución la que le ha dado esa sabiduría a esas plantas, porque a lo largo de años el hombre ha ido quitándose a la labor, la tiene como mala hierba, entonces se la va quitando al cultivo que tenga y entonces esta planta pues la evolución que ha tenido ha sido a rápidamente, apenas agarra y está pequeñita, rápidamente echar semillas. Echa semillas, luego se mantiene verde, sigue echando semillas, pero la evolución que me ha sorprendido de esta planta es una evolución para echar semillas muy rápido, ser muy precoz echando semillas. Entonces os la voy a enseñar, es una hierba que le llamamos nosotros espiguetilla enana, os la voy a enseñar. Aquí la tenemos a la espiguetilla en cuestión, de esta herramienta si queréis ver el vídeo, ahí os va a salir un enlace para que veáis el tema, el vídeo que hice de esta herramienta. Pero aquí tenemos la espiguetilla, la que nosotros llamamos espiguetilla enana, el nombre técnico no sé cómo será, pero nosotros la nombramos de esa forma. Esto es, allí hay más, la verdad es que hay bastantes. Una de las evoluciones ha sido rápidamente, si os fijáis aquí, ya está la florecilla, por lo tanto ya algunas de estas semillitas ya polinizadas de los insectos, porque veis que está abierta, la está abierta, es porque algunas, las primeras florecillas más cercanas al tallo, al tronco, seguramente estarán, y las demás no, las demás estarán en capullito hasta abrirse, pero van escalonadas. Pero ya, ya hay semillas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si, que si se arranca, pues alguna ha quedado. La evolución de esta planta va en esa dirección. Y otra es, otra de las formas de evolución, podéis ver, voy a arrancarla y esta tan pequeñita, veis el montón de tierra que arrastra. El cepellón que ha hecho, incluso que la sacudimos y se le queda, se le queda ahí. No la suelta. Tiene un montón de raíz. Otra de las evoluciones es que es muy fuerte para aguantar los momentos de sequía. Si nosotros la arrancamos y la tiramos ahí, pues ahí vuelve a agarrar. Salen raícitas ahí, desde ahí, y se sigue conservando e incluso pues sigue floreciendo. Un poquitín más débil porque toda esta parte se le seca, pero concentra la fuerza en las raícitas que se clavan ahí abajo y entonces sigue agarrar. Vamos ahí a una que arranqué, por ejemplo, hace dos o tres días, por aquí. Vamos a acercarnos aquí a una. Aquí podéis ver. Esta, por ejemplo, esta se arrancó hace unos días. Ahora, veis, aquí ha quedado esta parte de raíz se ha secado, pero la arrancamos ya había agarrado. Entonces ya estaba otra vez fraguando para lanzar sus raíces a obtener la humedad, ¿no? Veis, incluso se dispersa, se abre una sola semilla, pues echa bastante planta. Se ve que se divide, se subdivide o lo que sea. Algo hace, la cuestión es que como no quede e incluso, veis, la tengo ya así, pues si la tiramos, otra vez vuelve a agarrar. Con el relente de la noche, solamente con eso tiene, ya puede agarrar. Ahí podemos ver otra que no está seca del todo. Cuando debería, esta sí, esta, no, no está seca. Tiene aspecto de seca, pero está agarrada. Estaba clavando. Tal vez, por ejemplo, esta se clavara, dejara seco lo alrededor y aquí dejaría una parte verde. Esta se ve más verde, pues quiere decir que ha quedado más agarrada. Veis, tiro y sale, pero ya estaba intentando clavar otra vez la raícita. Total, es una evolución de esta planta, de la espiguetilla enana. Aquí podemos ver un aramago, aramago, jaramago, dependiendo de como en una zona le llaman de una forma o de otra. Veis, está bastante calioso. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía la flor la tiene sin abrir e incluso va a seguir creciendo. Algunos ni tienen comienzos de flor como este. Ahí estamos viendo aramagos como este que no, ni comienzos de flor, todavía en crecimiento. Entonces, estos aramagos, si los arrancamos, por supuesto que no tienen descendencia. ¿Por qué? Porque no tienen flor. Esta planta, al arrancarla, además de que no tiene casi, la raíz la tiene, ¿veis? Ahí se seca al arrancarla. Entonces, éste no ha evolucionado en la forma que la planta esta que decimos. Otra planta que tampoco, que también está tardía, florece tardía, es como la amapola. La amapola podemos ver aquí Si, si la arrancamos de raíz, arrancamos de raíz, pues vemos que totalmente no tiene, esta planta no tendría descendencia. ¿Por qué? Porque aún no tiene flor. Entonces, es normal que no tenga. La espiguetilla enana, como decimos, que es la planta a la que nos referimos, pues sí. Es una evolución con respecto a otras muchas plantas que no, que siguen su, su reacción normal. Algunos aramagos, como éste aramago, pues sí, éste ya tiene flores. Aquí podemos ver, aquí están los espárragos, y si le quitamos esta amapola, la cortamos, pues vemos que simplemente cortándola ya se seca, ya no prevalece. Los espárragos están libres de esta hierba, pero no de la espiguetilla enana, que como veis, vamos a acercarnos aquí a una para que la veáis. Aquí podéis ver como tiene ya todas sus florecillas abiertas, para que rápidamente tener sus semillas disponibles, para rápidamente, veis, aquí está igual, se matea, y fijaros que cepellón, qué raíz más profunda tiene. Me ha sorprendido la evolución de esta planta, hacia semillas muy precoces. Bueno, quería contároslo. Tenemos diversidad, este también, este aramaguito también, arrancamos y tiene también bastante semillas ya. Son algunas las plantas que la borraja, la borraja, como decimos, pues no, la borraja, aquí la podéis ver, si se corta, por supuesto que ya no sirve, ya ahí no hay ninguna semilla. Incluso aquí podéis ver la famosa malva, una hierba famosa también por su dureza, por la raíz que tiene, que tiene una raíz bastante potente, esta es pequeñita, a razón del tiempo que tienen las hierbas que están aquí, como el aramago ese, pues esta malva, si la arrancamos ahora mismo así, a esta edad, que fijaros qué raíz tiene ya, como os digo, esta sí ha evolucionado en raíz. La raíz la echa muy fuerte, para que si intentamos cortarla quede algún trocito y brote, ¿no? Pero no ha evolucionado en la dirección que la espiguetilla, ¿no? La espiguetilla ha evolucionado a flor y fijaros aquí la malva, que no tiene nada de flor todavía. Esa evolución no la tiene la malva, comparándola con la espiguetilla. Dura es, ya a ver si es dura, apenas le pase un tiempo ya para arrancarla hay que coger un asadón, como se dice. Es muy fuerte su raíz. Y el aramago, pues mirad aquí este entre los espárragos. Fijaros el frío, lo que nos ha hecho en aquel, aquel y este están tocados. Este no, este está bien. El aramago, pues como es costumbre, lo arrancamos y ya se seca y ya no hay semillas. Lo normal, salvo las plantas que han hecho ese tipo de evolución. Bueno amigos, pues ya veis, quería deciros la evolución de esta plantita, esta pequeña plantita, que tanto en raíz como en flor, evoluciones muy rápidas hacia sobrevivir, que es el objetivo de las plantas. Bueno, pues hasta otro día. Ya. Ya. Ya.